Como dice el dicho, 10 años contigo. Ni santo sin estampa, ni juego sin trampa. Así es familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Nuria Gil y estoy muy contenta porque tenemos a Anish ahí con nosotros. ¿Cómo estás, guapa? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, oye, cuéntanos un poquito acerca de tu personaje porque la vamos a querer mucho. La vamos a querer, la vamos a entender, nos vamos a ver reflejada con ella, pero cuéntanos por favor. Bueno, mi personaje se llama Cristina y yo creo que muchas de ustedes, niñas, se identifican porque si son las mataditas de la escuela y no les gusta que les copien, pues yo soy esta persona. Cristina es así. Por dos, yo por dos, yo era de esa, te lo juro. Yo también eras en la escuela. Tú también, tú te ves muy identificada con ella. Sí, la verdad es que hay mucha gente que se quiere aprovechar de esta capacidad que tienes para sacar puros dieces y pues yo creo que es muy mala onda porque deberían de estudiar, chicos. Así es. Y no aprovecharse. ¿A ti te pasó algo similar en tu escuela? Como que alguien quisiera aprovecharse de que eras la que estudiaba, la que tenías mejor calificación, mejor promedio. Pues fíjate que yo lo hacía con mis amigos por buena onda, sinceramente. Como de antes paso la tarea. Ajá, ajá. Sí, no me costaba nada, pero al final pues sí les decía, oye, no pongas lo mismo porque si coincide nos van a regañar, entonces mejoras tu trabajo. Claro, claro. Definitivamente lo mejor es hacerlo tú mismo, estudiar para tener una buena calificación y a lo mejor de repente voltear y copiar, eso no está mal, pero ya llegar al extremo que sigan en este capítulo. No, ya está cañón, de todo el tiempo, porque caen mucho en el chantaje, o sea, llega el punto en el que tus compañeros se aprovechan de ti y te empiezan a chantajear. Claro. Con que, ah, si no me pasas la tarea le voy a decir al maestro, ¿eh? Ajá, ajá. Y te entra el miedo. Y ya cuando viene la lanita de por medio, los maestros empiezan a dejarse sobornar, también los compañeros. Sí. Así que en general esta situación tiene que parar. ¿Qué consejo le darías a Nishaya a las personas que nos están viendo para que, si están pasando por una situación en la escuela parecida a la que vamos a ver en el capítulo, qué hacer, cómo actuar? Pues que no se presten, o sea, realmente toda mentira se termina pues descubriendo. Y si tú eres de esas personas que dice, ay, jamás me van a cachar y yo le pago a los maestros para que me pasen, el que se afecte eres tú. Totalmente. Porque no vas a pasar en ningún momento, pues, bien, o sea, ponle que sí pases de año, pero si te hacen un examen, lo vas a reprobar. Claro. Y los maestros se van a quedar así de, wow, a ver, ¿dónde están tus calificaciones de 10, niña? Exacto. Entonces. Cuando les hagan el examen para entrar a la universidad, ahí sí van a ver que no. Se ve reflejado todo, se ve reflejado todo. Ay, Anishayi, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por pertenecer a esta décima temporada de Como Dice el Dicho, porque en Como Dice el Dicho cumplimos ya 10 años. Gracias a ti.